Se llevó a cabo la conferencia de prensa previa a la final de la Copa 1010. Misma en la que estuvieron presentes los técnicos de América y Juárez, Miguel Herrera y Gabriel Caballero respectivamente, fiel a su estilo, Miguel Herrera descartó que esté pensando en el arbitraje. Tomando en cuenta que en la Copa 1010 no se hace uso del VAR. Por su parte, Gabriel Caballero reconoció que quieren ganar, pero eso no hará que se olviden de la pésima situación que viven en el ascenso 1010. Acá te dejamos las mejores frases de cada uno. Gabriel Caballero, queremos ganar y vamos a disfrutar esta final, no está mal decir que Juárez es la sorpresa del torneo. Aunque es el único equipo que no ha perdido en el torneo, muy pocos hubieran apostado por ellos cuando arrancó. Por eso el Eterno sabe que no tienen nada que perder, y mucho que ganar en la final de la Copa 1010. Somos inferiores en algunos aspectos, con respeto y actitudes como afrontará Juárez la final de la Copa 1010. Pa Caballero, todos deben estar conscientes de que son el menos favorito, aunque no por eso saldrán con otra mentalidad que no sea conquistar el título. Jugar sin temor, con valentía, Gabriel Caballero y sus bravos solo han tenido en frente a equipos de primera división, en octavos de final echaron a León en penales. Hicieron lo mismo con Veracruz en cuartos de final, y en semifinales eliminaron a Pumas en tiempo regular. Con esa actitud es con la que quieren enfrentar el duelo decisivo, Miguel Herrera, será un juego difícil y trabado, el Piojo está consciente de que no tienen un rival fácil en la final de la Copa 1010. Fue el mismo que los eliminó el torneo anterior en octavos de final en la cancha del Estadio Azteca, por eso aseguró que saldrán concentrados y sin subestimar a los bravos. No habrá bar, pero sí habrá chelas, en tono sarcástico y de buen humor, algo raro, Miguel Herrera dejó de lado el tema del bar. El técnico americanista se ha quejado últimamente de la función del videoarbitraje en la liga, donde se ha sentido perjudicado. No tienen mal equipo, más allá de que es el equipo del ascenso 1010, para el Piojo deben estar concentrados y salir a ganar como siempre, solo así serán capaces de conquistar el título de Copa 1010 en cancha ajena. Miguel Herrera y Gabriel Caballero se enfrentarán por segunda vez en menos de un año dentro de la Copa 1010, ¿tendrá su revancha el americanista o el estratega de los bravos se vuelve a llevar el triunfo?